La cita es ahora en la Sala del Sol de la Secretaría General de Extensión Universitaria, una muestra que tiene que ver con el inicio del ciclo lectivo. En las esquinas de 9 de julio y Córdoba podrá visitar, hasta el 11 de abril, esta muestra interdisciplinar que lleva el nombre de Escuela Pase al Frente. Rescatando expresiones de su curadora, Fanny Cecilia Soler, que es técnica en museología, se resalta que es una propuesta para repensar conceptos referentes al mundo escolar, como la libertad, la igualdad y la memoria, convocando a un lugar de reencuentro, reflexión, confrontación generacional y transmisión de experiencias. Visitarla y recorrerla es transportarse al lugar mismo de la escuela, escuchando historias, rescatando sensaciones, reuniendo imágenes y objetos. Los artistas invitados, Norma Caponcelli, Gustavo Mendoza, Maya Navas y José Misdraji, aportan su mirada a la muestra, que pasa por la nostalgia y el espíritu crítico, estableciendo relaciones y conexiones significativas entre la historia social de la educación y sus propias vivencias. Se adhieren a esta muestra con actividades complementarias, el ciclo de cine con la proyección de la película El Estudiante, el miércoles 4 de abril a las 19.30 horas, en tanto el martes 10 a las 17 horas se realizará la conferencia Historia de la Educación en el NEA, Corrientes, Chaco y Formosa, a cargo de la Magíster Teresa Artieda.